Apareció la foto, suele ocurrir cuando alguien es muy famoso ¡Qué tan famoso, pollo! ¡Cuéntanos! Britney, ¿desde qué edad Britney Spears es famosa? De la exiguita Bueno, hay fotos que venció con 14 años Ya era bien popular y conocía Pero, esta foto me sorprende, mira Estaba en el club Disney como a los 7 años ¿Se parece a uno? No sé ¿Junto con Cristina Aguilera? Sí, y su ex pololo Justin Timberlake También estaba en el mismo club Disney Bueno, se ve con un estilo juvenil y muy fresco ahí Esta celebridad, en esa época no se haría imaginado Que iba a llegar a ser la figura mundial Que hoy día es una estrella del pop La sería el mejor disco de su generación Es una etapa media de su carrera, ¿no? Sí, al principio De hecho, en esa foto, Pollo, como que se nota que superó la nariz ¿Qué? Ya no la tiraba Ahora tiene la nariz así, como bien espinita Y tenía la nariz bien enchita Bueno, lo mejor le cambió la cara con el desarrollo Pero, ¿cómo se achica la nariz? Murdo, ¿qué te pasa? Bueno, mi nariz también era más ancha Murdo, que yo no me pongo a dormir cuando... Igual que linda Tú ponés tu rock pesado, feo ¿Qué? Cara de angelito Sí, angelical, super bonita Cara de bonita Y así está ¿Cuál es Britney? Britney ¿Cuál es Britney? ¿Cuál es Britney? ¿Cuál es Britney? ¿Cuál es Britney? ¿Qué le pasa? Britney Spears Britney Spears No sé cuál es cuál La de Britney Britney La famosa La top Pero, ¿cuál es broma? ¿Verdad tú? Soy una loca de paz Yo me llamo Spears Yo le amo a Britney Spears Me gusta No, pero me gusta de... ¿Cece tiene suerte? ¿Pero qué le dicen? Fue muy bien Dani, cuando tú la viste ¿Qué fue lo que me hiciste? No, la desbloquearon No, no Soy de Chile Vino a verte una Es patética ¿Sabes alguna coreografía de Britney? ¿Qué? Vale ¿Qué? No, si vas a lo mínimo Pero que no cante... ¡No! 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 Una cosa poca ¿Ah? Una cosa poca Ya, no, dale De Britney De Britney De Britney De Britney ¿Por qué Britney? ¿Tienes traje también de Britney Spears? Tengo el traje rojo de Britney Tengo el traje rojo de Britney Tengo el traje rojo de Britney No, no, eso es para cantar No, eso es para cantar Eso es para cantar Extra mile from you My dis... ¿Pero otra nación? No, pero la que sea Me la sé todas No, no sé eso No, como... Ya otra La que tú quieras, canta No, que... ¡Ponese a qué! Te desestigo de ella ¡Pídela! ¡Ah, mía! ¡Ah, mía! ¿Te dieron una introducción como de 5 minutos ya? Sí Ya, pero bailen conmigo, ¿verdad? Ustedes son mis bailarinas Estoy sudando más que testigo de penta Canta bien Cantiga Canta bien Malo, malo, malo Cuando explica ya Cantando de cada persona Canta un poco de moda Singing, I love rock'n'roll So pulling on the top in the seatbox, baby I love rock'n'roll Vuelve Kiss, muy pronto Y el bocadista Kiss decía, volvemos a Chile Nos encanta estar en Chile, pero a cantar lo éxito que la gente quiere escuchar Yo no me pierdo Ya fui alguna vez a Kiss Igual quiero ir, igual quiero ir, igual quiero ir Dijo, el de la familia estuvo muy bueno ¿En serio? No, Kiss Vuelve, con lo éxito de siempre Avancemos Fíjate Fíjate